Lo más joven del occidente es que yo lo vi 15 años. Una chica de 15 años manipulaba 8 chicas desde 15 hasta 18 años, que las chicas tenían miedo de ella porque ella lo golpeó, lo cortó, manipuló, engañó. Ya me cortaron, me dispararon, tengo dos heridas de disparo. Que yo no tengo miedo de morir. Sangre, mucha violencia, cuerpos muertos, yo lo vi todo. Para investigar algo criminal necesitas ser parte. No puedes estar en Burdé si no te sirves a los clientes. ¿Por qué? Si por qué te van a dudar, dudar que sos una periodista, te van a matar. Porque para ellos tu vida vale menos que una bala para tu escuela. Hoy vamos a conocer la historia de Kitty Sanders, la periodista que se insertó en Burdélez para luchar contra la trata de personas. De origen ruso y nacionalizada argentina, Kitty dedicó 8 años de su vida contra la trata de personas en más de 20 países. Hoy, con 36 años y hacendada desde 2013 en Argentina, Kitty es reconocida por su doyente trabajo contra la atracción de personas. Hola Kitty. Hola Carmen, ¿cómo estás? Bien, gracias. Contanos cómo arrancó tu historia. Arrancó muchos años atrás. Realmente cuando yo tenía 18 años, yo terminé mi carrera universitaria como periodista, y como cualquier joven periodista, quería mejorar el mundo, cambiar el mundo, y pensaba que eso podía ser lo fácil, pero realmente no es así. Pero todos empezamos idealistas, románticas, y yo empecé a tocar el tema prostitución, porque en esta época el tema trata de personas no fue tan de moda como ya. Esa era mi pregunta. ¿De dónde surge la necesidad de investigar acerca de estos delitos? Realmente yo como viví en un barrio bastante pobre, en San Petersburgo, en Rusia, y eso fue zona portuaria. Imagínate como un puerto, San Petersburgo, que une parte de Rusia con Europa. Entonces hace contrabando de todo, de tráfico de humanos, armas, todo, todo tipo. Y cuando yo tenía 12 años, nosotros con mis amigos, compañeros, queremos robar un poquito de carne de un refrigerador, y lo esperamos hasta que llegue el refrigerador para robar un poquito de carne para comer. Y cuando llega el refrigerador, nosotros los abrimos, hacemos con cuchillo, todo para cortar un pedazo de la vaca y correrlo rápido hasta que nos... En lugar de ver vacas, empiezan a salir las chicas desde el refrigerador. Viendo brigadas, nosotros no entendíamos ningún carajo porque... Ahí fue tu primer contacto con lo que es la trata de personas. Claro, pero no sabía qué es la trata de personas. Yo le pregunté a adultos y me dice que chicas fueron enviadas, de esta manera, a través de la aduana, para que no fuera un chequeo. Eso me surgió después palabra carne. Claro. Como símbolo de mi investigación, como nombre de mi libro, porque en este negocio las personas son tratadas como carne. Y también me acordé de una película de Isabel, ¿sabes? Sí. Acordaste carne, también sobre violación, y también de refrigerador, refrigerador. Entonces, hay varios como... Después, hay varios enlaces... Paradores de... Claro. Cuando arranca otra historia. Bien, vos empezás a investigar sobre esos delitos, pero no los haces de una manera tradicional, con investigaciones cara a cara. Las haces infiltrándote. Contanos cómo surge la idea de infiltrarte en burdeles. Porque cuando yo empecé a investigar, a través de entrevistas, las chicas, que en lugar de sexo me contaron sus historias, por dinero, pero me contaron historias, no me contaron la verdad. Claro. Me contaron historias dramáticas, historias muy calientes, pero yo entendí que era una mentira, pero no entendí por qué me mentieron. Y después, mis amigos de la poli me dicen, Kitty, ¿te quieres investigar un mundo criminal? Es como comprar un dosis de merca, en un búnker, y después decir, amigo, cuéntame, ¿cómo es el negocio de narco? Nadie te lo va a contar. Claro. O en mejor caso, te van a decir alguna mentira para que te caes. Eso. Por eso, para infiltrar, para investigar algo criminal, necesitas ser parte, ser víctima o ser tratante. Y te metiste completamente de lleno, ¿vos laburadas a la par de ellas? Sí, obvio, porque no hay otra manera, si no sos parte de... No puedes ser víctima de tratas si no te sufres. No puedes estar en burdees si no te sirves a los clientes. Es el tema, que vos deberías ser una de las chicas. ¿Por qué? Si por acción es, te van a dudar, dudar, que sos una periodista, te van a matar. Porque para ellos, tu vida vale menos que una bala para pistola. Él debería pensar, o ella, porque muchos proxenetas, la mayoría, son mujeres. Y entonces... La mayoría son mujeres que captan a otras mujeres. Sí, que captan a otras mujeres y a muchachos. Cuando yo estaba en Mendoza dando una charla, me apareció un muchacho muy guapo y me dice, Kitty, gracias, ¿qué te dices? Que varones también pueden ser víctimas de tratas. Porque cuando yo tenía 16 años, él recibía una oferta, trabajar como modelo, porque realmente es un muchacho muy guapo. Y él pensaba, ¿qué puede suceder conmigo? Soy muchacha. ¿Qué puede suceder? Si muchacha puede ser algún peligro. Él, sin avisar a su familia menor, viajé a Buenos Aires para trabajar como modelo. Pensando que era una oportunidad laboral de modelo que iba a triunfar en el exterior, pero no haciendo todo lo contrario. Y fue víctima de trata, explotación sexual, como prostituto, como sexual. La mayoría no le dicen que víctima de trata puede ser varoncito también. Vos, estando allá adentro, ¿nunca sentiste ese miedo? De decir, ¿qué estoy haciendo acá? ¿O te arrepentiste alguna vez de estar viviendo esa experiencia que imagino que debe ser muy fuerte? Claro, ¿sabes? Es un problema que me dice mi psiquiatra. Me dice que yo no tengo miedo a morir. Que yo acomodé realmente a la idea de que me pueden matar. Sí, yo lo vi mucho. Sangre, mucha violencia, cuerpos muertos. Yo lo vi todo. Porque en los países europeos, en los países de América Latina, todo es carne. Y cuando te ves los bebés preparados, los bebés menos de un año preparados, eso fue lo peor que viste. Claro, eso te cambia. Y vos entiendes que la vida realmente no vale nada. Entiendes que tu vida también para ellos no vale nada. Para mí, la vida vale mucho. Por eso, para mí, vale la pena pasar todo eso para poder rescatar las chicas y chicos desde estos lugares. Y obvio que me cortaron, me dispararon. Tengo dos heridas de disparo. Nunca decía que yo soy periodista. Ocho años, nadie sabía. Yo no tenía ningún respaldo. Ni de la policía, ni de periodistas. No trabajaste con ninguna organización. Nada. Nadie sabía que yo soy Kitty Sanders, que es periodista. Tengo dos títulos, los universitarios, hablo siete idiomas. Todo piensa que una rusa loca que quiere plata. ¿Cómo logras escapar? Yo no lo escapé. Yo no salí. Porque realmente escapar es como que vos tenés alguna dependencia de este lugar. Dependencia psicológica, dependencia económica, dependencia física, como tienen chicas. Yo nunca tenía. Porque siempre mentía lo proxenado sobre mi familia. Entonces ellos no tenían material suficiente para chantajearme. Claro, porque tal vez existe esta idea que vos estás encadenada. O sea, no es así, sino que ellos te van chantajeando con otros recursos que hacen que vos no te puedas ir. Claro, ellos pensaban que tienen información de verdad sobre mi familia para chantajearme. Pero todos pensaban y todos querían convertirme a una proxeneta para que yo pueda me ofrecer un porcentaje grande para engañar a otras criaturas. Porque yo digo, carisma, puedo engañar. Y yo siempre decía no. Y por eso, varias veces, me amenazaron proxenetes porque querían a mí. Porque no te puedes ofrecer a cualquier víctima ser proxeneta. Porque para ser proxeneta debería ser tener, sentir derecho comprar o vender a un humano. ¿Sí? Yo no siento ese derecho. Tengo mis principios morales. Yo nunca crucé porque yo sé que si vos decidiste que vos tenés derecho a comprar o vender a otro humano, no hay paso por atrás. No hay cura. dañar a los niños de tres, cuatro años sin sentir culpa. Ofrecer a las madres en zonas rurales que son, tiene ocho, nueve hijos, hijas. Y vos, mirálo a los ojos de la madre y dices, mira, yo tengo beca para Buenos Aires para dos de tus hijas. ¿Me das? La vulnerabilidad de la gente. Engañándolo, mirándolo a las hojas, las madres, y las madres piensan que, ay, mira, dos de mis hijos van a tener beca en Buenos Aires para estudiar. No, mentira. Claro, pero hay también familias que dicen, dale, dame plata. Entonces, hay familias y hay familias, sí, hay madres y hay madres. Hay madres que están vendiendo a sí mismas para ayudar a sus hijas. Me acordé cuando yo estaba en Brasil, yo conocí una chica que tenía bebé y que bebé necesitaba urgentemente operación del corazón o van a morir. Y gobiernos y no hay plata. Y chica empieza a venderse para conseguir plata más rápido que posible. Y yo empecé a vender mi cuerpo junto con ella para las dos, acumulamos más rápido plata, acumulamos y salvamos la vida del bebé. Y eso, imagínate, hacemos a través de prostitución, nos salvamos la vida. Entre ustedes, se nos narra de contención de alguna manera. De amistad, porque tenemos una causa salvar la vida. ¿Te quedó algún contacto con alguna mujer que conociste en el pasado, tal vez dentro de esos burdeles o alguna de ellas que te haya marcado por tu historia? Yo nunca les dejé mi contacto, pero cuando yo fui famosa, cuando empezaron a comunicar conmigo. Sí, por ejemplo, en Haiti hay una chica que le da luz al bebé y se llama Kitty. a nombre mío, porque yo ayudé cuando ella estaba en Chile, fue víctima de trata, yo ayudé que la iglesia católica devolvía a ella en Haiti, porque no podría encontrar que el gobierno no va a ayudar. Por eso, yo siempre te digo, te puedes buscar ayuda por diferentes lados, porque hay corruptos y hay no corruptos. En todas las organizaciones hay corruptos y hay no corruptos. Por eso, mucha prensa no difunde la información de la verdad, porque para ellos no vale la pena y también mantiene los burdeles, paga a la policía para cubrir los burdeles. Entonces, digamos que todos saben dónde están, pero no lo blanquean. Claro. Y el tema que me da a veces bronca que los vecinos saben y piensen que no vale la pena hacer la denuncia porque todos son corruptos. Y vale la pena hacer la denuncia. Eso es importante decirlo. Claro, hay una línea anónima, nacional y gratuita, 145, donde vos anónimamente haces la denuncia a nivel nacional. En nivel de corrupción provincial, vos lo subes a nivel nacional y desde nación puede ser solución, pero vale la pena hacer la denuncia. O puedes siempre comunicar conmigo, Kitty, un bajo Sanders, en mi Instagram, donde yo soy cara visible de mi equipo. Tengo más de 8 mil voluntarios por todo nuestro país, de diferentes profesiones. ¿Y por qué Argentina, Kitty? ¿Cómo terminaste aquí en este país? ¿Cuál es tu trabajo hoy en Argentina? Por eso, porque cuando, durante la investigación, más de 20 países, imagínate, y Argentina también. y yo, durante este día en Argentina, recibí tanto apoyo de la sociedad. Cuando yo estaba en este barrio, Constitución, que estamos ya ahora, es un barrio bastante jodido. Hay muchos burdeles simulados, que es un bar, que es una lava ropa y realmente atrás hay camas. Yo estaba acá, nadie sabía que soy periodista, pero acá, yo recibí ayuda cuando yo fui herida y me necesitaba ayuda, una abuelita en la calle me lo tomó, me llevó a su casa y un mes me daba medicamentos, todo, todo, para una prostituta extranjera. Claro. Entonces, por eso, acá hay desventaja económica, pero hay ventaja social, que acá gente quiere ayudar. Hay empatía de alguna manera. Claro, y quiere cambiar la situación, quiere mejorar la situación. Yo soy independiente y yo no creo que es un trabajo, es una voluntad. Porque nadie me paga, por eso, todo adenorem, todo en mi charla, todo adenorem, rescate, nadie me paga por eso. Claro. Pero tengo muchos contactos de diferentes organizaciones de gobierno y no de gubernamental que me ayudan. En el año pasado nos rescatamos en Buenos Aires una hija de fiscal, una chica joven menor que desde familia bastante rica, sí, viajé desde Rosario para ser modelo, porque ella quiere ser independiente, porque adolescentes son así y por eso ahora las víctimas de trata no solamente son clases bajas, no, hay clases medias. Es importante marcarlo también. Entender quién ahora es la víctima de trata, puede ser chica, puede ser chico de diferentes idades y de diferentes clases sociales. Entonces, vamos a sacarnos estos prejuicios con muy proxeneta. Si antes no pensamos que proxeneta es un hombre o una madame de 50 años, ahora la cara de la proxeneta la mayoría es chicas desde 17 años hasta el 25, con cada año más joven y más joven. Y cuando te ves una chica, lo más joven proxeneta que yo lo vi, 15 años. Una chica de 15 años manipulaba 8 chicas desde 15 a 18 años que las chicas tenían miedo de ella porque ella lo golpeó, lo cortó, manipuló, engañó. Y cuando yo empecé a hablar con ella, ella simuló que es una víctima, pero a mí no me puedes engañar. Y cuando ella desentendí, se cambió la cara y me miró, dale, tengo 15, ¿qué me puedes hacer? Estoy fuera de la ley. Realmente, por 15 años ella estaba fuera de la ley. Siento que lo más importante es la prevención, ¿verdad? Claro, sí, porque mira, el rescate de la víctima es primera etapa. Después, es difícil devolverla en sociedad porque cada víctima tiene dependencia de alcohol, dependencia de droga, dependencia psicológica del lugar, síndrome de Stogholme, tiene fobias y a pesar de todo eso tiene sida, sífilis, otras enfermedades están ruinadas. Por eso, más importante prevenir este delito. ¿Cómo podemos prevenir como sociedad? La primera y central medida es difundir la información, cómo actúan redes de trata. Cuando algún contacto te ofrece mucha plata con viaje y no hay ninguna diferencia con tu nivel de profesionalismo. Si ahora a mí me comunicaron y dicen, mira, Kitty, ¿eres a Francia con mucha plata como periodista? Yo puedo decir que sí, porque yo soy periodista. El nivel de profesionalismo, ¿sí? Pero, si sos una pendejita, si sos una chica de 15 años y te ofrecen viajar a Buenos Aires el modelo, ¿quién te van a ofrecer eso? Y las chinas creen que sí, porque Buenos Aires es un paraíso y que hay plata. Pero es un mundo de posibilidades. Claro, porque la mayoría que están captados son de provincia. De interior. Claro. Que una proxeneta, una chica, van a comunicar con ella y dicen, mira, vos tenés 300 me gusta en tu Instagram, sos una futuro modelo. Realmente, no es así. Agencias de modelo no buscan sus modelos a través de redes sociales. Claro. No, solamente proxenetas buscan sus víctimas potenciales en Instagram. Por ejemplo, ¿por qué? Para proxenetas es muy importante aprencia. Claro. No necesita más. Decid que vos seas joven y linda. O joven y lindo, guapo muchacho, ¿sí? Entonces, si alguien te ofrece alejarse a tu familia, a tu ciudad, donde vos conoces a alguien para que quedes en Buenos Aires, donde no conoces a nadie y te ofrece mucha plata, es una trampa. Entonces, si tuviéramos que decir las tres medidas de prevención más importantes para vos, en principio, ojo con las redes sociales, ojo con lo que te prometen, si es plata fácil, si son viajes, alejándote de tu familia, ¿qué más podemos decirle? Que tal vez hay madres de adolescentes o mujeres que en este momento están viendo esto y me parece súper importante que lo remarquemos. También muy importante si sos una madre y tenés una hija, hijo, hasta ocho años, de edad no le publica fotos en redes sociales. ¿Por qué? Porque a los pedófilos que le piden a su nueva carne, recrutadores, necesitan mostrar la foto del niño, niña, para que el pedófilo dice que sí y lo acepta. Por eso, ¿de dónde sacan las fotos? Desde redes sociales, donde los madres publican 500 fotos de su hija en malla, en la peleta. Entonces, ¿para qué publicas ese tipo de fotos? Si quieres mostrar a su familiar, envía por privado por WhatsApp. Sí, yo creo que la gente no es consciente de los peligros que corren, así que me parece muy importante comunicarlo también. Claro, porque quien secuestra a los niños hasta 8 años actúan a través de buscar las fotos y ofreciendo para armar los catálogos con las fotos y después secuestran. ¿Pero qué razón tienes publicando esas fotos? Claro. Porque si pasa algo en Internet, después eso van a aparecer y golpearte. ¿Por qué? Porque los próximos después suben estas fotos medio eróticas tuyas, bajo tu nombre, para arruinar tu reputación, para mostrar que sos una prostituta. Claro. Y por sociedad le dicen, mira, venimos en ciclo 21, no hay problema, puedes hacer con tu cuerpo lo que quieres. Sí, pero, pero, cuando tú vas buscando trabajo, una vendedora de la tienda, lo primero que hace tu futuro jefe, googlea tu nombre y se aparece bajo de tu nombre fotos medio eróticos, el que piense, no, puede ser que es una prostituta. Claro. ¿A quién es prostituta? Ladronas y faloperas. Entonces, no te van a decir, ah, sos una prostituta, tenés fotos. No, 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 él te va a decir, mira, ya tengo a la chica, con la cara buena te van a negar y ese es el problema cuando lo rescatamos las chicas, no podemos encontrar trabajo por eso y eso, esa hipocresía de la sociedad, nosotros podemos odiar esta hipocresía, pero debemos entender que hay esta hipocresía. Está en nosotros mismos muchas veces también y hay que, hay que hacerse cargo, así que, bueno, nada, Kitty, muchísimas gracias por la charla, no sé si te gustaría cerrar con algo más que tal vez no hayas mencionado. A mí me gustaría decir algo para nuestros oyentes, que si estás en situación de peligro, explotación, no te pierdes esperanza, no te crees que todos son corruptos, hay mucha gente que están dispuesto a ayudar, solamente pide ayuda, vale la pena hacer la denuncia si te ves algo raro, vale la pena comunicar conmigo si tienes alguna duda, porque tu duda puede salvar la vida y si estás en situación mal, no te crees que todos son corruptos, hay personas como yo, hay 8000 personas quienes están dispuestos a ayudarte, por eso, no te dudes, comunica línea 145, anónima, nacional, gratuita, desde cualquier, desde cualquier, o puedes comunicar conmigo en Instagram, Kitty, doble T, Y, un bajo, Sanders, comunica conmigo y te voy a sacar la duda con todo mi equipo y con todas mis ganas, y quiero agradecer a vos para esta nota por tu interés, porque es muy importante difundirle esta información, y muy pocas personas, periodistas o varios, difundirlo, gracias. Gracias a vos.